What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver lo mejor que nos dejó la jornada 2 de FMS México Que fue en Puebla, así que deja un like, suscríbete, activa la campanita y te recuerdo que tienes mi libro disponible para reserva Que sale el día 30 y además tienes episodio diario del podcast de lunes a jueves en Spotify, la hora del freestyle, no te lo pierdas 3, 2, 1 Lo acabamos de ver, esto lo acabamos de ver Solo haces múltiplos dentro de tus putas frases, en serio solo haces múltiplos dentro de sus frases Tus tablas son las del 10 porque ya todos se las saben ¿Qué me vas a decir? De lobo este pario ¿En serio qué puede decir? Que yo no soy malo, que no soy de barrio Mejor piensa lo contrario, piensa tus argumentos Naruto, no llegarás a sabio ¿De qué más me va a hablar? ¿De qué más me va a hablar? Yo creo que que así tú lo haces mal Me dijiste adicto, pero sin tus lentes tú ves mal No eres pinche cuadrocos, eres el único que depende del cristal Te suena cabrón, te suena cabrón Ahora se siente profesor y ni la prepa acabó Pero hay que entenderlo, esto es como el box Unos nacemos pa' campeones y otros pa' entrenador Pa' pa' la verga, pa' pa' la verga Esto es la neta, lanzo recetas Hijo de perra, no te acompletas Un Naruto no es nada en las manos de Vegeta Última, última Escucha el ring y dijo que se disfrazaba Pero ¿qué pasó? No viniste en la anterior jornada Por eso saca puro cero en sus barras Pues ya vimos que no tienen valor tus palabras Ahora que lo tira, maniga Soy el único que en esta mierda, en esta liga Ven a ver como si quiero Te voy a improvisar de una forma Que no quieras determinar la vida Habla de Vegeta, esta puta ardida Ve con Bobby D para que te done algo de energía Lo siento, nigga, pero tú sabes que si yo me sumo te hago daño Todos saben cómo en esta mierda yo te bajo de todo el perdaño No hables de Naruto, que eres un uraño Pareces ese modo, siempre eres un ermitaño Lo siento, vato, pero yo en serio que tengo rap Ellos saben que si quiero te mato Soy el único en el Bombo Club Esta vez diciendo que soy del cristal Es que soy el supervillano de la peli de Glass Ahora, man, quieres hablar de drogas, nigga Quieres hablar de cosas que ya están prohibidas Dije que una mujer te sacó de cocaína O sea que cambiaste eso por tener una heroína ¡Oh! Barbaridad, ¿eh? Barbaridad En serio que el RC se pone en el nivel temp Ellos saben que en esta mierda lo vuelvo a hacer Un lobo no puede hacer nada contra el RC Pero vamos, para tirarme tenías el hardcore Tenías el trabajo, el estímulo desde abajo Tenías tanto, pero tanto Y al final quedó como The Witcher El lobo quedó en blanco No tendré misericordia Obviamente yo soy el maestro de ceremonia Mi hermano, esto es la crueldad Yo soy como Cobra Kai Porque ataco sin piedad Y mira como vengo con poder Bastardo A este y a este me lo cargo A todos, a todos, a todos me los cargo ¿De qué sirve el poder si no puedes utilizarlo? Pero ellos me reclaman Me dicen, mam, solo ganas por la fama Pero luego les gano la temporada Y se quedan una semana llorando bajo la cama Cuando yo desenfundo Te mando pa'l otro mundo Ya sabes, no me confundo Saco la pistola y te dejo un hueco profundo Yo aquí soy el teniente El borrador que te pita tu expediente Así que mira, yo presiento Con paso firme Nunca vas a vencer al sargento Te dejo hechos cenizas Mientras que yo soy más maldito Fuerte que Hércules Voy a dejarte la ceniza en la frente Y eso que es domingo, no miércoles Río, 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 río Qué bueno, Mauricio, padre Y eres igualito al combate mortal Pero ve como entro Cada pie pego yo atroz Es de que vea el beat Ya nos puso este voz Se va a morir este pana Le decimos adiós Porque le doy con la R1 y con la L2 Así de simple en el detalle Tú eres sangre azteco De los vallas en detalle R1, R2 Cuadro, no te ves, parce Porque nunca has entendido Los códigos de la calle Vamos acá, como ves que no puedes Tengo un estilo todo bueno No mire como gana Te juro que está y mete Es GTA V Y mi viene su muerte Ni teniendo un Trevor Pudiera tener suerte ¡Oh! Déjala así Que metes skill nuevamente Te metes mil Que metes fizz Consiguiente Te lo juro que me apropio Hice un truco Y me tiene su flow propio ¡Se acabó! ¿Quieres que te rompa el corazón? Que ganaran tú y Cacha No fue su veredicto Se los dijo la organización Facts Ese vato está jodido Su contenido todo aburrido y podrido El Tesla no votó aquí conmigo Más bien te eliminó Y eso que duerme contigo No duerme conmigo Y si duerme pues qué Cogiendo le doy castigo No, no es cierto Que yo soy un experto Tu nivel ya está muerto Ya verdad ya está muerto Ya lo vieron Agarra al Tesla Y le pone máscara de borrego Y dice Tesla yo mucho te quiero Ahí te voy Tesla Con el doble de huevos Y ahí te voy Tesla con el Con el doble de huevos Y ahí te voy Tesla con el doble de huevos La verdad yo te... Pasado de verga En 3, 2, 1 Eso yo lo admito Con el doble de huevos Y con el triple de pito Checate el flow Y eso que no soy del distrito Tú ya la cagaste La cagaste Neta en serio Como hablas de tu pito Ni siquiera puedes verlo No puede en el combate Tesla se comió Suspito Pensó que era un cacahuate Un cacahuate Un cacahuate Un cacahuate Están putamente locos Y tú eres un elefante Porque vete y pito Y te lo comes al instante Y tú eres un elefante Porque vete y pito Y te lo comes al instante Oye Escoria El único elefante Que no tiene la memoria Que no tiene memoria Yo si soy un elefante Lo dice sabes bien Por la trompa que chupaste Así que tenlo claro Soy un elefante Marco mis pisadas Y las dejo gigantes El problema Que la gente no se confunda Que me equivoque una vez No es que me ponga una tunda De hecho Eso te inunda La paso derecha Con esta zurda Porque yo sé Que eso es increíble Que yo me comporto Como todo un dirigible A veces la cago Y parece increíble Hay que dar pasos en falsos Para caminar más firme Ey yo Todo se burla De este niño Con rimas iracundas Ey Que estés aquí es mi culpa Llegó a la primera Porque le hice segunda Por inercia Yo lo jodo Con mucha contundencia Soy la NASA Para Saturno En las competencias Pues es gracias a mi Que saben de tu existencia Ey amigo Lo siento Pero ya se terminó El partido El Saturno Es bastante frío No sabe que hacer Contra un público Prendido Al momento Eso sí que es De la nueva generación Como va a ser El Saturno En la constelación Nunca va a estar Adelante En la alineación Déjate hablar Estupido ¿Cómo le voy a ganar Si le voy a ganar A mi pana Ya, ya llama Porque te voy a enseñar Cómo se emprenden las llamas Te vas a ir más picado Que el botón De suscribir mi garza Y de tanto que me suscribo Le voy a activar La campana Le voy a pegar Como Ari Gameplay San Juan Guarnizo Así nada más Para que conozca el piso Me siento el Mariana Por cómo transmito Roberto Martínez Esto sí que es Un creativo Me meto en el beat Esto es YouTube Pendejo Para que notes Cómo me voy a suscribir No te compro Lo que me vendes En tu free Pusieron a Carlos Muñoz Contra Diego Ruzani Última Pero yo sé que le gano Esto es chido Sé que le porto todo En Tarima Por eso yo lo dejo jodido Ay Garza Tu canal Todo lo hemos visto Todos sabemos Que eres más comercial Que contenido Ruido 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 Qué temática más buena ¿Cómo lo puedo hacer En esta verdad? Yo me vengo en tinieblas Esa es mi oscuridad En realidad Yo te pongo La cero La cero La navaja en el cuello Me dicen el barbero El día de hoy Es un estorbo Lo dejo en cenizas Y yo sé inhalar el polvo El día de hoy No me las pienso Te la pasas corriendo Como una peli de suspenso Esta mierda es amnesia ¿Por qué no hay rimas? Puros dolores en tu cabeza Hijo de perra Yo soy la maldición No querrás meterte Conmigo en mi mansión Ese es el tema Es mi hermano menor Es el menor de mis problemas Y no me callo Esta es la celebración Hoy vine a darte En el 10 de mayo Yo tengo el triple De talento ¿Sientes? Yo te pongo un cerco Y te rompo las fuentes Es oportuno En esta carrera Yo tengo la fórmula Para ser el uno Por favor cabrón Tú tan tóxico Que a tu novia Le causas radiación Por favor Esto es Chernobyl No te acerques Eso será tu defunción Ruido 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 Si yo le gano a Johnny Hasta pierden estos vatos Skipper no se vuelve rico Si llego y le mato al capo Hoy Mira como yo solamente Tengo vocabulario Amplio cada vez que voy rampeando Puros versos son los que me saco Y este Él trabaja por salario Él transmite en internet Por no poder en escenario ¿Qué te crees? Puta groupie No entiendes Eres inútil Te metiste en este jacuzzi Yo te recibí con mi UCI Dice que mi nena Es fan de esta groupie Déjenlo Sigue pensando Que le gana el chute Última Última vez que te vemos parado aquí Porque no tienes nada que decir Que tú no puedes ni competir Yo sí recuerdo el pasado Johnny Donde yo te conocí Yo te curtí Y si hoy estás donde estás Eso sí es gracias a mí Ruido, ruido, ruido Qué buena actitud de Dominic Conmigo no haces nada chico Es como Chernobyl Gonzo solamente es un residuo No me gana El Saturno se achica Con las temáticas No se dignifica Pues sabemos todos Que se las practica Contamina el hip hop Porque se las prefabrica Ey Yo soy el más glorioso Concito siempre ha sido Un rapero ostentoso Ves ese triángulo No es un triángulo amoroso Te indica que mi contenido Es el más peligroso Es el más peligroso Yo no voy a peligrar La gente lo sabe Porque rapeando soy letal Conmigo te sale mal Soy más peligroso que homero Trabajando en la planta nuclear Él no entiende lo que tengo Cómo lo digo Sí No tienes estilo Y yo te voy a partir Hoy Gonzo se va a morir Pero méteme aún siendo militar Es Proyecto Abigail Tiempo La primera palabra Ahora la verdad Le gano y le digo Este vato empieza la colecta En el colectivo Yo soy el más cabrón Es una camioneta Y le jodo La ley de la atracción Eso sí es real No te mato Nada más Porque soy hermano leal Pero si ves cómo se te afloja Si traen a Gonzo Yo te traigo una nota roja No traes nada en la mochila Por más que en tus tenis Estés haciendo fila Aunque hayas ido contra el diablo Yo sé muy bien Soy dios Sé de lo que hablo Sigue siendo un envidioso Un presumido Un orgulloso Esto es un déjà vu precioso De lo que te va a pasar En la nacional Orgulloso Soy tu escuela Soy tu presidente Soy tu maestro El más exigente La conexión que tuvimos recientemente Va a ser tu mayor paliza Este día presente Te vas de agua carnal Yo soy el fuego Porque te voy a quemar Soy tu profesor Esa es la realidad Ni Google Chrome Te había visto Este historial Oh, se acabó Se acabó Asesino Es el número uno del mundo Voy a hacer que se acuerden Forever por el 21 Porque te gusta modelar Pero Puma a mí me va a pagar Mi nivel en la calle Espectacular Mis fotos con Puma Es espectacular El raíz de papá Yo le explico bien Qué le pasa Que va a entrar en Joyker Y como un tornado Los arrasa Asesino ¿Qué te pasa? Ahorita vas a ver Cómo mis rimas Te masacran Me pone la del Puebla Me siento como en casa Y si me pone una franga La vuelvo de gaza Este flow explotado Ni siquiera puede cargarlo Porque está bien pesado Habla de la ropa Que yo uso pa' vender Del Mauro 12 Crew ¿Eso quieres responder? De mi diseñador Yo le voy a responder Pues le hice el único diseño Que Puma quiso vender Dime que no, maricón Dime que no, maricón Cuando te haga una pieza De esta presentación Entonces ven y dime Lo que quieras de moda Cabrón Forever 21 Y como al 23 Me lo como en el desayuno Michael Jordan Que risa Si eres Michael Jordan Cuando jugaba en los Wizards Vaya tremenda paliza Yo sé que esto divisa Se ríe Dice que la dijo Pero lo que no sabe Es que la dijo su hijo Me dirijo Bien cabrón Por eso es que me lo exijo Dice que soy su hijo Pues me paso con la sangre Porque golpeó a mi madre Hoy mataré a mi padre Se acabó Se acabó Bien, bien sólido aquí Yo entiendo A los albures La neta no le sé Yo venía a hacer rap Todas esas mierdas, men Se ve que no le sabes Por eso no los deslumbras En cambio goncitos Y cuando entra en el boom-bap Ya te largas Hoy te doy la tunda Pero no te preocupes A la larga te acostumbras Hey yo Derretido El da turno Así que mi amigo No soy envidioso Termino el partido Oye, ¿quieres vergonzos Bien prendidos? Yeah Nada Para mí Que la esencia es temprana Soy los albures de México En la casa Para toda la gente Especialidad mexicana Última Ey, miro Como ahora le aplico Aunque por lo que veo Es el miembro más pequeñito Porque lo conocen desde chico Tiempo Soy el mejor rapero No tienes el don Sé que las preparaste Estando en tu habitación En serio es obvio que transbordé Pero tú siempre tienes problemas Con el transporte Ya deja de perder el avión Porque no tienes sed de salir Campeón Lo siento Yo tengo el don Me siento tu manager Por tanta explotación Yo tengo flow De verdad Checa lo que te traje El mejor jugador Yo tengo el fichaje Van a ser una búsqueda mortal En todo lo global Para encontrar mi lenguaje Porque no hay otro como él Yo soy perfecto En efecto como es él La verdad Que tú eres un duplicado Mira la moneda Porque cuánto has pagado Pa' llegar aquí Tú no asentiste Rompiste las reglas Porque eres un chiste La verdad Yo te dejo en el suelo No pienses a temblar Solo porque te salió vuelo Este rapper se calla Yo me llevo las medallas Cuando rapeo todos fallan Todos saben que este rapero a mí No me genera batalla Muy buen car mode Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Porque no lo necesitas Tú rapeas como otros quieren Pero la puta inseguridad Te hace dudar de quién eres Este es el pedo Este es el pedo Para mí Esa mierda No es un juego No te mediste con chuti Ni asesino ¿Cuál nivel que diste? Todos se traían de niño Por favor Por favor Carnal No hiciste ni siquiera Un minuto viral Y aún así Te sientes especial Touchdown Eres un niño especial Última No sé si tú lo entendiste Y yo yo no hablo de drogas Desgraciado Estás tirándome Mi hermano Eres Scottie Pilgrim Batallas con el pasado Oh Ruido Ruido Fatality Fatality Gracias Masnack por el Prime Gracias Lidia Pero esta Lidia ya no trepa Te azotaron con el látigo ¿Quién es? Sepa Esto si te entra Te cierro la boca Sepa Ay Dios sepa Por favor Todo mundo dice látigo Sepa Eso dice este cabrón Pero cuando va a la internacional Este bro Los jueces ven y dicen ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon? Pikachu Porque nunca evolucionó Y este Mewtwo Se convirtió Porque te chingó Y te dio una lección Ay ya sabemos que tú eres bueno Que sientes que tienes buenas líneas Y todas son de relleno Pikachu Ni siendo pleno No serías Pikachu Ni copiándole a Trueno Pero no disparas En Pokémon Es místico Te deja sin cara Yo soy mejor Le copio al Trueno También quiero darme a Niki Nicole También quieres darte a Niki Nicole También quieres dar a Niki Nicole Pero Garza es tan feo en este sol Que a Garza no le quiere dar ni el sol ¿Qué dijo este cretino? No hables del sol ¿No viste lo que pasó con Asesino? Soy el mejor El sol y te quito victoria Soy el bloqueador Me flipa Me flipa la barra de Es tan feo Que no le quiere dar ni el sol Esa la quiero usar Esa la quiero usar Esa la quiero usar Ok, ok ¿Qué chingados es eso? Creo que es un circo Es lo que me atravieso Hoy mi hermano Vengo a darte grande Gigante Mi pie parece el de la mujer elefante Porque es grande Mi hermano Mi rima es muy cruda Claro que sí Mi rima siempre es madura Mi rima siempre te ayuda Y como rima es en femenino Le diría la mujer barbuda Sí, pero aguando del circo Soy un especialista Hago que se doble Como un contorsionista Me puedo trepar Como si fuera equilibrista Y lo agarro del cuello Como un fucking trapecí Pero en sí Yo el que está sobre la pista Este es el acto Papito el especialista Que no lo entendieron En el circo ya llegaron Pues tenemos un acto Donde azotamos los enanos Donde ha saltado los enanos Y ahorita ya Es lo que le presentamos Llega y se enoja Yo te aflojo la garganta Te dejo la cuerda floja Mi hermano Hoy ya vengo bien Por eso es que asesino Te mata por internet Tú aquí no lo haces muy bien Por eso solo te vemos seguridad Cuando estás en la red A ver cállate papito Pa' mí tú eres la molestia Yo soy un domador Ya me trajeron las bestias Ya todos sabemos La cosa se puso seria Y si te cambiaron la imagen Es porque te va cual feria Por favor carnal Buscando a Nemo Buscando a tu papá Yo sé que este güey Siente que hace freestyle Pero solo en su casita Nunca sale del coral Nunca sale del coral Pero sí de la coraza Sabes que es lo que te espasa Tu papá se encuentra en esta área Así que no tienes necesidad De irlo a buscar en Australia Es lo que te pongo Por eso es que lo atraso Conjugo las dos rimas en el caso Porque yo tengo la fluidez Cuando pego un trazo Por eso soy como un pez payaso Sí, permíteme Sin cierto te lo robo Porque sabes que son líneas Que pegan hasta con codos Imposible que yo me las escriba bobo Porque soy como Dory Lo olvido todo ¿Quién eres? Pechermán Calle Gualabi Donde no puede entrar a la reserva ¿Quiere hablar de películas? Pasarse de verga Pues venga en contra del yo Y querés dar la zaga completa ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué buena! Me gusta de random mode, eh Que yo te debo a ti Hijo de tu puta madre No me hagas reír Nosotros competimos Sin dinero, obviamente Para que tuvieras Un salario decente Johnny Pesanle Gana cada quien está en el micro Flow de verdad Yo te gano Mira como todos lo explico Hablaste de Skipper Y te pusiste triste Porque él está haciendo Lo que tú no pudiste Tengo flow de verdad Tengo yo el Skir La batalla de Chuty La menciono aquí Porque esa batalla Te hizo muy infeliz Después de esa batalla Nadie hablaba de ti Hijo de puta Tengo la fluidez Me hablaste de YouTube Esta vez YouTube sabes cuánto Me está pagando ¿Lo ves? Toma tu salario Y multiplícalo por diez Dime qué ha pasado Quiero que toda la gente Empiece a brincar Todo lado a lado ¿Qué? Crees que no puedo hacer Lo que tú Crees que no te gano Con actitud No me llegas nunca A level plebe Hasta me siento Como la Red Bull Última Ya gana la ramera Gana la nacional ¿Qué esperas? Siempre pierdes en primera No has ganado ninguna Y yo ya voy Por la tercera ¡Oh! ¡Ruido, ruido! Chuleando, ¿eh, Johnny? Chuleando ¡Oh! Se acabó Pues se acabó la parte 1 Veremos la parte 2 No la veremos hoy Porque no tengo más tiempo Pero hasta aquí llegó Deja un like Suscríbete Y activa la campanita Si te ha gustado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.